Capítulo 3. Un corazón comprometido a orar. Segunda parte. Bendición 5. Contentamiento. Habiendo sido la esposa de alguien que estuvo en el seminario durante 10 años, enfrenté grandes desafíos en el área del contentamiento, y una gran fuente de frustración fueron nuestras finanzas. Cuando vivíamos en una pequeña casa, con paredes a las que se le estaban cayendo la pintura y el techo en la sala a punto de derrumbarse, y todo el salario de Jim era destinado para la matrícula, la renta y la comida, Dios lidió conmigo. Yo necesitaba desesperadamente su victoria en el área de los deseos de mi corazón y mis sueños para nuestro hogar y vidas, y esas necesidades me obligaron a buscarlo en oración. Una y otra vez, día tras día, ponía todo en las manos de Dios. Dejando que fuera su trabajo el suplir esas necesidades, y entonces nació otro principio de oración. Si él no lo suple, usted no lo necesita. A través de los años, Dios ha suplido con fidelidad las muchas necesidades de nuestra familia. Nosotros hemos experimentado la realidad de la promesa de Dios, que nada bueno no sería retenido a aquellos que andamos en integridad, Salmo 84 versículo 11, y usted también puede experimentarlo. Bendición 6. Confianza en Dios. El doctor James Dobson ha escrito, créalo o no, para la mayoría de las mujeres que terminaron su encuesta, el problema más perturbador es la baja autoestima. Más del 50% marcaron este punto sobre las demás opciones de la lista, y 80% lo pusieron entre los cinco primeros. Estas mujeres, y quizás usted sea una de ellas podrían beneficiarse con la tremenda confianza en Dios que yo comencé a disfrutar a medida que seguía cultivando un corazón de oración. Y es algo mucho mejor que la autoconfianza o la autoestima. La confianza en Dios viene a medida que el Espíritu Santo obra en nosotras. Cuando oramos y tomamos decisiones que honran a Dios, el Espíritu Santo nos llena de su poder para ministrar. Cuando somos llenas de la bondad de Dios, somos capaces de, con confianza y efectividad, compartir de su amor y gozo. A medida que como mujeres de oración nos expongamos al toque transformador del Espíritu Santo, encontraremos su vida divina en nosotras, la cual se desbordará hacia las vidas de los demás. También, como resultado de aplicar el principio de no tome decisiones sin orar, nosotras experimentamos una seguridad divina en cada paso que damos. En cuanto a los eventos por los que hemos orado y nos hemos comprometido a participar, podemos disfrutar la seguridad que son la voluntad de Dios, y por lo tanto, podemos entrar en ellos con deleite, expectativa y entusiasmo. Podemos sinceramente servir al Señor con regocijo, Salmo 100 versículo 2, no con pesadumbre. Nos podemos deleitar en hacer la voluntad de Dios, Salmo 40 versículo 8, en lugar de verla con espanto. Bendición 7. El ministerio de la oración. Cuando leí el libro de Edith Schaffer, Sentido Común Vida Cristiana, me encontré con un concepto que cambió mi vida y mi vida de oración. A medida que habla sobre la oración, la señora Schaffer enfoca el hecho asombroso de que la oración marca una diferencia en la historia. Ella escribió, El interceder por otras personas marca la diferencia en la historia de la vida de otras personas. Mirando la vida del apóstol Pablo, ella notó que él siempre estaba pidiendo a otros que oraran por él porque esperaba que sucediera algo diferente, como respuesta a la oración. Pablo esperaba que la historia fuera diferente ya que la intercesión era tomada como una tarea importante. Esta madura comprensión de la oración me animó en dos formas diferentes. Primero, pude asirme del poder de la oración para cambiar vidas. Yo sabía por experiencia que la oración había cambiado mi vida, pero, la vida de los demás. Esa idea era nueva para mí. Me parecía imposible, pero la señora Schaffer me aseguró que incluso yo, una cristiana joven, podía tener un papel en los caminos misteriosos de Dios. Ella me ayudó a creer que mis oraciones infantiles podían de alguna forma marcar la diferencia en la historia. La segunda revelación fue el reconocer la oración como un ministerio, una idea importante para mí. En ese momento, yo era una mamá con dos pequeños en casa y me sentía excluida en la iglesia. Luchaba porque no podía asistir a todos los maravillosos estudios para mujeres y eventos, aunque sabía que mi lugar estaba en casa. Al enfrentarme con el hecho de que la oración es un ministerio, esto puso fin a mis sentimientos de inutilidad e inefectividad. La libreta con las páginas en blanco que me dio Catherine, fue fundamental para el comienzo de mi ministerio de oración. Usé esa libreta para anotar los nombres de nuestros obreros en la iglesia, los misioneros que conocíamos y las peticiones compartidas en la escuela dominical. Mi corazón se elevó a lo alto al unirme a Dios en el ministerio vital de la oración. No hay tiempo ni espacio para enumerar las muchas bendiciones que pueden ser suyas y mías al orar. Yo solo he compartido muy pocas. Pero sé que, a medida que usted doble sus rodillas y corazón delante de Dios y comience a cultivar un corazón de oración, probará y conocerá que Dios es bueno. Salmo 34 versículo 8 Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo podemos nosotras, cultivar un corazón de oración y disfrutar las bendiciones que acompañan una vida comprometida devota a la oración? He aquí algunos cortos pensamientos. Comience un diario de oración para registrar las peticiones y respuestas a medida que lleva a cabo su viaje personal de oración. Sober algún tiempo cada día para estar a solas con el Señor en oración y recuerde que, algo es mejor que nada. Comience con lo pequeño, y observe las poderosas rosas consecuencias. Ore siempre, Efesios 6 versículo 18 Y en todos los lugares, disfrutando la presencia de Dios donde quiera que vaya, Josué 1 versículo 9 Ore con fidelidad por otras personas, incluyendo a sus enemigos. Mateo 5 versículo 44 Tome en serio el poderoso privilegio del ministerio de la oración. Respuesta del corazón Primero lo primero. Por supuesto que usted y yo deseamos que nuestra relación con Dios esté en la posición de reinado en nuestros corazones. Sé que al igual que yo, usted desea caminar cerca de Él y que su fragancia impregne toda su vida y refresque a todo aquel que cruce su camino. Esto sucede cuando se encuentra con Dios en oración, postrada en su alma y con corazón humilde. Así que mi amada amiga de oración, no importa donde estemos, si en casa o en otro país, en el auto o en la ducha, en una silla de ruedas o en el hospital, sentada solas o en una habitación con miles de personas, Usted y yo podemos estar a tono con Dios por medio de la oración. Nosotras también podemos elevar a un sinnúmero de personas hacia el cielo y con confianza pedir a nuestro Dios omnipotente que marque una diferencia en sus vidas. Oro para que usted tome en serio este poderoso privilegio. Ahora, piense sobre el asunto. Piensa que orar, aunque sea tan solo 5 minutos al día, podría cambiar su vida. Lo puede hacer. El estar en la presencia de Dios aumentará su fe, proveerá un lugar donde pueda dejar sus cargas, le recordará que Dios siempre está cerca, y le ayudará a no tener pánico. Es una manera en la que Dios ha provisto que nosotras tengamos comunión con él, y cuando usted acepte su invitación a comulgar con él transformará su corazón y cambiará su vida. Capítulo 4. Un corazón que obedece. He hallado a David hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Hechos 13 versículo 22. El observar a mis hijas crecer y transformarse en mujeres responsables, ha sido un continuo deleite para mí como madre. Ahora que ya son adultas y se han aventurado por sí mismas, espero y oro que les haya dado suficiente de lo básico como para que puedan edificar sus vidas en lo fundamental de la fe, del hogar y de la cocina. Una noche, sin embargo, yo no estaba muy segura de esto. Durante varios años, Catherine disfrutó la alegría y compañerismo de compartir un apartamento con varias amigas jóvenes de nuestra iglesia. Parte de la aventura era cocinar para el grupo la noche que le tocaba. Pero cuando ella comenzó a salir con Paul, ambos pasaban muchas noches en nuestra casa simplemente pasando un rato con Jim y conmigo. Una de esas noches, Catherine decidió sacar nuestra receta manchada y vieja, favorita de nuestro tiempo como familia, y hornear algunos bizcochitos de chocolate y nueces para completar nuestra noche. Hacía mucho tiempo que no preparaba esta receta, así que casi no podíamos esperar a que se enfriaran lo suficiente para comerlos, juntamente con un gran vaso de leche fría. Finalmente, cada uno de nosotros tenía un gran bizcocho de chocolate y nueces para morder, pero después de probarlo sabíamos que no le daríamos una segunda mordida. Le faltaba algo. No deseando herir los sentimientos de Catherine, tomamos turnos para decir algo como, veamos, creo que esto sabe diferente, o, realmente huele bien, y Catherine gracias por hacer los bizcochitos. Finalmente, le pregunté si ella había dejado afuera algún ingrediente. Con todo el mayor placer del mundo, respondió alegremente, Si, no le eché sal. En el apartamento he estado aprendiendo a cocinar sin sal porque es perjudicial para la salud. Esos bizcochitos tuvieron que ser echados a la basura a causa de que le faltaba solo un ingrediente, una pequeña cucharadita de sal, eso impidió que se pudieran comer. De la misma forma que los bizcochitos requerían varios ingredientes para que se convirtieran en lo que nosotros deseábamos que fueran, hay varios ingredientes fundamentales para que nosotras nos convirtamos en mujeres conforme al corazón de Dios. Ya hemos hablado sobre la devoción a Dios, la devoción a su palabra, y la devoción a la oración. Pero es necesario otro ingrediente, tan importante como la sal en los bizcochitos, para que usted se convierta en una mujer según el corazón de Dios, se trata de la obediencia. El corazón en el que Dios se deleita es un corazón obediente, cooperador y que le responde a él y a sus mandamientos, un corazón que obedece. Dos clases de corazones. El título para este libro. Una mujer conforme al corazón de Dios, sale de la descripción de Dios sobre el rey David. He hallado a David, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero, hechos de los apóstoles 13 versículo 22. Hablando por Dios, el profeta Samuel regañó a Saúl, el rey que gobernaba Israel, por no haber obedecido las instrucciones específicas de Dios, primer libro de Samuel 13. Una y otra vez en el primer libro de Samuel, Saúl sobrepasó sus límites, aquellos que Dios le había puesto. En varias ocasiones desobedeció a Dios en forma específica. Aunque tuvo mucho cuidado de ofrecerle sacrificios a Dios, Saúl no le ofreció a Dios el supremo sacrificio, la obediencia de un corazón completamente devoto a él, primer libro de Samuel 15 versículo 22. Claramente, Saúl no obedeció a Dios ni a sus leyes. Finalmente, después de un grave acto de desobediencia, Dios envió a Samuel a donde estaba Saúl con un doble mensaje. Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá, y, el Señor ya está buscando un hombre más de su agrado. Primer libro de Samuel 13 versículo 14. Dios estaba diciendo, Y Saúl, como rey estás acabado. Yo he soportado tus rebeliones y tu corazón desobediente por bastante tiempo, pero ahora he encontrado precisamente al hombre que me va a servir. Este hombre que tomará tu lugar es un hombre con un corazón obediente, un hombre con un corazón que me responde, un hombre que seguirá todas mis órdenes, cumplirá todos mis deseos, y hará toda mi voluntad. Aquí podemos ver dos clases de corazones muy diferentes. El corazón de David y el corazón de Saúl. En su corazón, David estaba dispuesto a obedecer, pero Saúl estaba satisfecho con simples actos externos de sacrificio. David sirvió a Dios. Saúl se sirvió a sí mismo e hizo las cosas a su manera. David estaba preocupado por seguir la voluntad de Dios, pero a Saúl le importaba sólo su propia voluntad. El corazón de David estaba centrado en Dios. El de Saúl estaba centrado en Saúl. Aunque David no siempre obedeció a Dios, él tenía lo que era importante a fin de cuentas, un corazón conforme al de Dios. En marcado contraste, la devoción de Saúl hacia Dios era impulsiva y esporádica. Aunque David era bien conocido por sus habilidades físicas y por su fuerza como guerrero, con humildad dependía de Dios confiando en él y reconociéndolo una y otra vez, el Señor es la fortaleza de mi vida. Salmo 27 versículo 1, cursivas del autor. Saúl, por otro lado, era orgulloso. Dependía de sus propias habilidades, su propia sabiduría y juicio, y su brazo de carne. Dios le dio a ambos reyes la oportunidad de guiar a Israel, pero al final, ellos caminaron por sendas diferentes, Saúl se alejó de Dios y David se acercó a él. El corazón de Saúl no respondía a la voluntad de Dios, mientras que el de David tenía devoción por obedecer. Ellos fueron como dos músicos diferentes, uno era como aquel que se sienta al piano y lo golpea, un poco aquí, un poco allá, cualquiera puede tocar notas, y el otro era como el estudiante que se sienta por horas, siendo un estudiante disciplinado, fiel y dedicado. El primero crea sonidos inmaduros, irregulares, discordantes, que se desvanecen, mientras que el otro aprende, crece, sobresale, y eleva los corazones y las almas de los demás, mientras él se sintoniza a sí mismo con la música del Todopoderoso. La música de Saúl, su andar con el Señor, era impulsiva, transitoria y no desarrollada. Pero David, el dulce salmista de Israel, le ofrecía a Dios las melodías más puras de un amor devoto, y una comprometida obediencia. Ciertamente, su corazón era un corazón conforme al corazón de Dios. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo podemos imitar el corazón de David en nuestra devoción a Dios? ¿Qué podemos hacer para que Dios pueda crear en nosotras un corazón comprometido y obediente? Un corazón comprometido a hacer la voluntad de Dios es un ingrediente importante cuando se trata de manifestar nuestro amor hacia él. Dios nos llama a cuidar nuestro corazón. Como notamos anteriormente, Dios nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4 versículo 23. A medida que transitamos el camino de la vida, Dios dice que tenemos que examinar la senda de nuestros pies, verso 26, y mirar hacia lo que tenemos delante, no hacia la derecha o la izquierda, verso 27, debemos seguir las sendas establecidas por Dios, verso 26. Dios dice que la clave para vivir una vida de obediencia, una vida que se mantenga en sus caminos, es el corazón. Si cuidamos nuestro corazón, si con diligencia lo atendemos y lo cuidamos, entonces todas las demás cosas, las acciones, lo que entra y lo que sale de la vida será manejado a la manera de Dios. Un corazón que responde a Dios y a sus caminos, conducirá hacia una vida de obediencia, y estas normas ya probadas pueden ayudarnos a permanecer en la senda, de Dios. Concéntrese en hacer lo que es correcto. Cuando Dios miró el corazón de David, vio allí lo que desea ver en nosotros. Un corazón que va a hacer su voluntad y que ama a Dios por completo, le busca a través de su palabra y la oración, vigilando y esperando, dispuesto siempre a hacer todo lo que él diga y preparado para actuar tan pronto él exprese su deseo. Tal corazón, suave y dócil, se concentrará en hacer lo correcto. Pero, ¿qué sucede con esas situaciones en las que usted no está segura de que es lo correcto? En su corazón, usted desea hacer lo que es correcto, pero no está segura de saber que es lo correcto. No haga nada hasta que le haya pedido dirección a Dios y sepa que es lo correcto. Tome tiempo para orar, para pensar, para buscar en las Escrituras, y para pedir el consejo de alguien con más experiencia en Cristo. Si una persona le está pidiendo que haga algo sobre lo que no está seguro, dígale sencillamente, tengo que pensar un poco acerca del asunto. Le haré saber después. No haga nada hasta que no sepa qué es lo que se deba hacer. Además, considere las siguientes Escrituras. Se nos dice, Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas Proverbios 3 versículo 6. Esa es una promesa. También sabemos que, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, y le será dada, Santiago 1 versículo 5. Esa es otra promesa. También viva la verdad de Santiago 4 versículo 17. Y al que sabe hacerlo bueno, y no lo hace, le es pecado. Mire directamente al rostro de Dios y ore, Yo no deseo pecar, así que necesito saber qué es lo correcto, lo que es bueno hacer. Deje que Dios le guíe en su camino para que así pueda estar segura de que está haciendo lo correcto. Resumiendo, cuando tenga dudas, mejor no haga nada. Romanos 14 versículo 23. Deje de hacer lo que está mal. En el preciso segundo en que piense o haga cualquier cosa contraria al corazón de Dios, deténgase de inmediato. Tal acción es fundamental para poder entrenar su corazón para que responda a Dios. Solo póngale freno a la actividad. Si es el chisme, deténgalo. Si es un pensamiento no digno, deténgalo. Filipenses 4 versículo 8. Si hay una chispa de enojo en su corazón, deténgala antes que actúe al respecto. Si ya ha dicho una palabra que no edifica, deténgase antes de que diga otra. Si le ha dicho que sí a algo, pero no siente paz por la decisión, deténgala. O si se ha involucrado en una situación que resultó ser algo que usted no planeaba, deténgala y sálgase de ella. Todos hemos tenido experiencias como estas. Suceden todos los días. La manera en que responda revelará qué es lo que hay en el centro de su corazón. El cesar una actividad o proceso de pensamiento antes que el pecado progrese y tome benlaja, hará girar su corazón de regreso hacia Dios y le pondría a usted nuevamente en su camino. Así que clame al Señor. Él le dará fortaleza, no importa cuál sea la tentación, no importa cuál sea el peligro en el camino. Hebreos 2 versículo 18 Confiese cualquier cosa mala. Debido a que Cristo cubrió nuestros pecados por su sangre por medio de su muerte, usted y yo somos perdonados. Puede que nosotras no nos sintamos perdonadas, pero usted y yo solo necesitamos saber que lo somos. Sin embargo, aún seguimos pecando. Así que cuando hago algo contrario a la palabra de Dios, lo reconozco en mi corazón. Esto está mal, es pecado. Yo no puedo hacer esto. Después de todo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Primera carta de Juan 1 versículo 8 Así que yo llamo al pecado, pecado, al hacer esto entreno un corazón a responder a la convicción del Espíritu de Dios. Cuando usted y yo confesamos nuestro pecado de esta manera, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Primera carta de Juan 1 versículo 9 Y mientras más rápido lo confesemos mejor. Cuando confiese sus pecados, asegúrese de rechazarlos también. Proverbios 28 versículo 13 Nos advierte, El que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Énfasis añadido. No sea como el campesino que dijo, Quiero confesar que le robé heno a mi vecino. Y cuando el pastor le preguntó, ¿Cuánto robó? El campesino le respondió, Robé medio fardo, pero vamos a dejarlo en un fardo entero, ya que esta noche regreso por la otra mitad. Aclare las cosas con los demás. La confesión arregla las cosas delante de Dios, pero si hemos herido a otra persona, tenemos que aclarar las cosas con esa persona también. Cuando sea apropiado, debemos admitir nuestro mal comportamiento a la persona involucrada. Yo tuve que hacer eso la primera mañana que callé en el coro de nuestra iglesia. Una dulce mujer se me acercó sonriendo, y preguntó, ¿Eres tú uno de los nuevos integrantes? Por alguna razón, le respondí en forma cortante, No, pero soy una de las nuevas integrantes. Mientras decía esas palabras, de inmediato sentí la convicción, pero estábamos caminando en fila para ir a cantar, a adorar. Canté con dificultad todos esos conmovedores, y que dan convicción, himnos sobre nuestro precioso Jesús. Finalmente regresé al cuarto del coro y me disculpé. Esperé hasta que la mujer a la que yo había ofendido llegara y le dije, Realmente tengo una boca muy afilada, ¿Cierto? Siento mucho haber respondido a sus bondadosas palabras con semejante tontería. Por favor, podría perdonarme. Siga adelante lo antes posible. Nuestro enemigo Satanás, se deleita cuando nuestros fracasos a la obediencia a Dios nos mantienen alejados de su servicio. Usted y yo fácilmente podríamos revolcarnos en el hecho de que le hemos fallado a Dios, y así dejar que nuestras emociones eviten que perseveremos y le sigamos a Él. Nosotras sabemos que hemos sido perdonadas. Hemos dejado nuestro mal comportamiento, hemos reconocido y confesado nuestros pecados, hemos abandonado nuestros pensamientos o acciones y aclarado la situación. Pero aún nos decimos a nosotras mismas, No puedo creer que yo dijera eso, pensara eso, o actuara de esa manera. ¿Cómo pude haber hecho eso? No soy digna. Soy totalmente inadecuada para servir a Dios. Cuando ese es el caso, necesitamos volvernos hacia otra verdad de la palabra de Dios y dejar que ella nos levante, nos sacuda, nos refresque, y nos ponga de regreso en su camino. Susurrandonos su dirección divina en nuestro oído, Dios nos anima, a aquellos que hemos confesado nuestra desobediencia y hemos sido perdonados, para que hagamos como Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Filipenses 3 versículos 13 y 14. Una vez que hemos reconocido y lidiado con nuestro fracaso de seguir a Dios con todo el corazón, una vez que hemos lidiado con nuestros actos de desobediencia, usted y yo tenemos que olvidar esas cosas del pasado y seguir hacia adelante. Debemos recordar las lecciones aprendidas, pero adiestramos nuestros corazones para obedecer, precisamente obedeciendo el mandamiento de Dios de seguir adelante. Respuesta del corazón. Ahora, querida seguidora de Dios, hemos llegado al final de la primera sección de este libro, y lo que hemos aprendido sobre nuestro corazón, nos ayudará a tener la determinación de seguir el camino que Dios pone delante de nosotras en los próximos capítulos. En las páginas que siguen, nos prepararemos para examinar otros aspectos de nuestra ocupada y complicada vida diaria. Pero antes de dejar este enfoque sobre nuestra relación con Dios, usted y yo necesitamos evaluar seriamente nuestro propio corazón. La obediencia es un pie de apoyo fundamental en la senda de la voluntad de Dios, en el camino que estará siguiendo como mujer conforme a su corazón. El afirmarse aquí le capacitará para responder más adelante a lo que Dios le diga. Así que considere ahora mismo si su corazón está por completo en las manos de Dios. Ha entregado su voluntad a él y la ha puesto a los pies de la cruz de su hijo. Cuando Dios mira su corazón, puede ver con facilidad su disposición para obedecerlo a él. En los días de Saúl, Dios declaró que él estaba buscando un corazón que le obedeciera, que hiciera toda su voluntad. Esas palabras describen su corazón querida lectora. Es el deseo de Dios su deseo. Su corazón busca seguir firmemente el corazón de Dios, Salmo 63 versículo 8, cerca de él, pisándole sus talones, literalmente aferrado a él. Puede distinguir algún comportamiento en su vida que demande que su corazón responda con confesión y con un cambio que la lleve a colocarse dentro del camino de la obediencia. Si es así deténgase ahora mismo, reconozca esa área de desobediencia, confiese ese pecado, escoja abandonar ese comportamiento y luego vuelva a entrar al camino correcto de Dios, el camino de la belleza, la paz y el gozo. En la medida que desee todo lo que Dios desea, ame lodo lo que él ama, y se humille bajo su poderosa mano, primera carta de Pedro 5 versículo 6, entonces su corazón en realidad será un corazón conforme al de Dios. ¡Qué pensamiento tan bendito! Querida mujer amiga lectora, en nombre del equipo de El Políglota Cristiano te saluda y te bendice y se agrada que disfrutes este trabajo que humildemente hemos preparado para ti. Queremos agradecerte por acompañarnos en este proyecto donde nuestro objetivo es bendecir tu vida con libros que edifican tu vida cristiana. También ofrecerte adaptaciones en tu idioma para que los disfrutes y puedas entenderlos fácilmente. Ahora quisiéramos leer tu opinión y sugerencias sobre futuras ediciones de libros que te gustaría escuchar en tu idioma que aún no has podido escuchar. Si fue de tu agrado este trabajo que hemos preparado especialmente para ti, te pedimos que nos ayudes a crecer dando un me gusta al canal y suscribiéndote, y así llegar a nuevos creyentes que quieran alimentar su vida cristiana. Te esperamos la próxima semana para seguir disfrutando de nuevos de este libro llamado Una mujer conforme al corazón de Dios escrito por Elizabeth George autora de este libro y muchos más dedicado a la vida cristiana de la mujer también esposa de Jim George pastor y conferencista cristiano Síguenos en esta nueva serie creada y pensada especialmente para mujeres cristianas donde aprenderemos cómo ser una mujer con un corazón dispuesto a la voluntad de Dios La próxima semana seguiremos aprendiendo cómo tener un corazón servicial y sumiso Dios te bendiga